Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad 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 La Hora de la Hora de la Verdad 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 Las elecciones en Argentina, pasado mañana domingo, esperamos que gane la derecha, muestran video con el ataque de Hamas a Israel. Río de Janeiro, con 58 grados y medios de sensación térmica en las playas de Copacabana, que conocimos tantas veces en nuestras visitas al Río de Janeiro, tanto con la Federación Latinoamericana de Bancos, sino también visitando a nuestro padre que fue el embajador de Colombia ante el Brasil. La ley anti-inmigrantes de Texas, una ley brutal, brutal, contra los desesperados de todos estos países, especialmente venezolanos, centroamericanos y colombianos, que van a los Estados Unidos a buscar un refugio. La ley de Texas es brutal. La adicción de adolescentes a Google, Meta, Snap y TikTok. Hay una demanda contra esas empresas por el daño que le están causando a los estudiantes. Los padres de familia, ¿dónde están? Nos preguntamos. Los hispanos, ¿cuántos estarán vivos de aquellos a los que quitaron la libertad? Sigue terrible la guerra en Gaza. Los hispanos decepcionados con Biden. Eso tiene efectos en el movimiento político en los Estados Unidos.